Para nuestro chile con frijol y ocupamos 1 libra de carne de res magra 1 cucharadita de aceite de oliva 1 cuarto de taza de cebolla finamente picado 1 cuarto de chile verde dulce 1 diente de ajo picado 1 cucharada de pasta de tomate 1 taza de frijoles cocidos 3 tomates peras grandes 1 taza de caldo de pollo 1 cucharadita de chile en polvo 1 cucharadita de comino 1 cucharadita de orégano Y sal al gusto Siempre en buen provecho comentamos que el chile, cualquier chile morrón que tengamos hay que remover siempre la avena dado que puede producir un amargor en nuestras preparaciones Eso es muy muy importante Aparte de eso hay que también tratar de involucrar que no vaya ninguna semilla dentro de ella Entonces mira para nuestro chile nosotros vamos a agregar tomate, chile y también Entonces lo primero que vamos a hacer es colocar nuestra carne molida en este caso estamos usando vamos a ver si me pases una gracias una carne molida magra entonces vamos a colocarla sin nada y vamos a irla deshaciendo entonces me vas a ir ayudando a irla deshaciendo y moviendo hasta que lleguemos a la consistencia de que ella está bien bien deshecha vamos a colocarle un poquito más de grasa o aceite en este caso recuerden que estamos usando carne molida completamente magra bueno mira esto ya ahí se va vamos subiéndole el fuego queremos que dore muy muy bien cortamos nuestra cebolla también en cubos pequeños mira ahora sí vamos a añadir nuestra cebolla luego de eso nosotros siempre añadimos después el ajo no sé si te ha pasado muchas veces que colocas el ajo de un solo con la cebolla y que eso nos quema primero no el ajo claro entonces me encanta porque eso es algo que nosotros siempre lo hacemos como quien diría en automático y después como ¿por qué hago esto? vamos a añadirle un poquito de los ajos muy importante Ana nosotros los frijoles los vamos a añadir hasta el final ¿por qué? porque ellos ya están cocinados y igual siempre se colocan ya cocidos entonces lo ponemos hasta el final si no se nos va a deshacer todo pues mira Jai va a pasar una masa de chile correcto nuestro chile agarrando forma ahí mira ahora vamos a venir y vamos a añadir nuestros frijoles los vamos a mover muy importante a esta parte movemos muy tranquilo muy suave para no deshacerlos esa es la parte bien importante con nuestro chile entonces vamos a colocar acá nuestras chips para nuestro delicioso chile muchísimas gracias recuerden sintonizarnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana nosotros somos buen provecho referente de la cocina catracha solamente por GoTV chile Este es un proyecto y nos vemos Gracias por ver el video